Música Vale, pues vamos a subir por aquí No, exactamente por aquí Por aquí Y Y subimos por aquí Aquí ya No, allí, no, no Vale, un errorista nos ha dejado algo por aquí Y podemos encontrar un tesoro Tenemos que fijarnos en El sitio exacto, ¿vale? Y Con la memoria Prodigiosa que tengo yo, va a estar jodido, pero bueno ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde está el por aquí? Ah, pues es aquí justo No tenía que memorizar demasiado Bueno, esto me parece que te subía la vida, ¿vale? Cuando conseguías cinco O te dejaba comprar algo Ya no me acuerdo muy bien Pero bueno Mira el colega ahí tomándose algo Y yo Tengo que Por aquí no Tengo que subir aquí Vale Y tengo que subir más Vale Vale Hacer un salto hacia atrás Usa En la dirección Vale Ya está listo Y ahora habrá que ir a algún lado No Pues ¿Y ahora qué hago? Yo aquí Ah, vale, vale, vale Creo que tenía que saltar hacia allá Y ya está Y ya está Muy bien Bueno, aquí hay Otra vez el dippers de estos Te queda muy poca salud Ahora la cosa está en Que use uno u otro Porque ya no me acuerdo Cómo se podían diferenciar Y que usara el otro Me parece que era con el derecho El... Sí Era usar puño Y luego Derecho, derecho O derecho todo el rato Sí, eso es Derecho todo el rato Como si no hacemos el principal ¿Vale? No, pero no es derecho todo el rato No es derecho todo el rato Es... Es el izquierdo Es el izquierdo Y derecho, derecho Pero me están dando un poco al pelo Vale Me quedan un par Pero hay que usarlos para curarse Aunque si no Me van a... Joder la vida Vamos, coño Puño Puño Vale Puño Espacio Joder Vale, es que es... A la B ¿No? No, sinceramente no lo pillo No lo pillo Si es con el derecho O el izquierdo O qué cojones hay que dar Pero bueno Ya lo cogeré Un poquito más adelante Cuando haya que pegarse más Y ya está Vale No Eh... Hacemos así Que salte para el otro lado No A ver Es para allá Salto Y... Vuelvo a saltar Dejo caer Y ya me meto por aquí Por el boquecillo Con el salto Venga Vale Ahí hay algo A lo mejor hay algo por aquí Por este boquecillo Sí Memorice y sense No sé de eso Pero vale Salta Y mira Aquí hay algo Esto te cura Bueno pues Ya que no me he curado pegando Pues hay un manco Por lo menos ahí Vehículo Bueno Pues aquí no podemos seguir Así que Vamos a tener que coger esto Porque a la miseria Gustra a la compañía Él te dijo Murió dos veces 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 Sí Murió dos veces Ha estado gritando tu nombre En la oscuridad Johnny Gristiff Está hablando El tío del bar Al que tenemos que Uy Al que tenemos que ir a ver Así que Vamos a ver si ya llegamos Que nos quedará poco Si no recuerdo mal Bueno Autotesoro Escondido Vale Una grúa Y basura Bueno Pues podría ser ¿No? Esto es para curarse Sí Era aquí Vale Pues ya tenemos Dos parches de cinco Vale Para que nos aumente la salud Vale Para arriba Vale aquí creo que Hay que ir saltando Si no me equivoco Mientras subimos Porque nos intentan atacar O no se que que hacer O no se que que hacer Vale Vale Pues para allá Y para arriba Corre 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 Vale Vale Ya hemos pasado a la parte difícil Que era esa Y ya estamos aquí arriba Oh vaya fiesta Tienen aquí Preparada Están fatal de la olla Estos Es un tío o una tía Parece un tío Niño malo Niño malo Mientras Las moscas me comen Niño malo Ala tan espabilado Hostias Este está ciclado Vale Pues me parece a mi que Me va a tocar Darme con este Y no es que estemos muy Muy a tope Si dolor 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 No soy la chica que buscabas Se ha drogado Se acaba de drogar Solo soy Una chica nomás No sé que hay que hacer Para darle bien Pero bueno Nos ha dado Muy bien Se nota que vas al gimnasio Ah que encima vienen A ayudarle Pues muy bien Pues no ¿Qué les ha hecho? Se vuelve mucho más fuerte Cuando hay otros leepers Muy bien Encima Nada Esta Esta Vamos Bueno menos Uy Dios santo He esquivado de puta coña Pero bueno Dios mio Venga Si quiero matar a los cutres Como dice El tutorial Pero Tienen que venir Pues no me puedo poner ahí A darle A poner otro Pegao Porque si no Me va a reventar Vamos Los combos están muy chulos Como podéis ver Cada vez que se Te pones a darle a alguien Una combinación Suena bastante la verdad Vamos Fuera Uff Me ha de reventar Ya estás Ya estás eh Te va O sea No era tan difícil ¿Los leepers atacan a ciudadanos? Los leepers eran ciudadanos Bien Te creeré Eran pero Vamos muévete Tomy te espera en el leaking brain Las rojas Que son muy malas Venga Pues vámonos Mínimamente Se nota ya que No es tan tan chunga Pero aún así Sigue siendo suburbios Igual Venga Ludovico Vale Aquí ya se ven androides Y se ve gente normal Es un alivio Es un gran alivio Cruza el mercado flotante Hasta ese almacén Vale Licking brain Es un atajo al bar de Tommy Muy bien Gracias Ves por una plataforma Directamente Y así Me quitaba de De dar 800 vueltas Bueno Por aquí puedo bajar Y por ahí no O sea que Bueno pero hay algo Hay un recuerdo Puedo llegar Desde aquí De pegarme la vuelta Padre Pues nada Hay que bajar Muy bien Y ahora Ya estoy aquí abajo Y Puedo comprar pescado O marisco El símbolo es el El euro Marisco Recio Venga Dame vida Gracias Y ahora vamos a ver Vale Un secreto De estos Tiene que estar cerca Sí Concretamente Está ahí No No están Muy bien Tres parches Proteínas baratas Con el símbolo del euro Otra vez Muy bien Aquí no hay nada Aquí Nos podemos cortar el pelo Lo tiene bastante corto Así que no va a hacer falta Amburguesa crujiente Y aquí está el otro Vale Pues nada Tiene pinta de que Por pelotas Hay que subir por aquí Así que vamos a ir por aquí Y ahora Vamos a seguir un poquito más Que el robot Tenía una pieza Cuatro Perfecto Y ya sé que sí Vámonos Oh Que puente más chulo Vale Por aquí no hay nada Aquí otra vez Hay que darle al puente Vale Y me parece que ya estamos Bastante cerca Del sitio Y nos acaba de pegar un colocón Pero no sé que ha pasado La verdad Nos he dejado gilipollas Literalmente Fuera Y tú Te vas a ir fuera también Ala A pastar ¿Qué era esa cosa? Es una buena señal Con tiempo Recuperarás otros recuerdos Que bien Flash forward Vale Y ya A saltar Casi has llegado Sigue a los drones voladores de Tommy Hasta su bar Muy bien Pues nada Yo sigo Yo sigo Por aquí Y ahora Habrá que seguir por aquí Vale Puedo ir más rápido Con el izquierdo Ay Dios La cámara Vale Saltamos por aquí Saltamos por aquí Volvemos a saltar Vale Ahora hay que hacer un salto De estos Invertidos Ahí va Ahí va Ahí va Bueno Menos mal que la aeracondición aguanta Vale Y ya Estamos aquí Vale No he visto nada Porque me suena Me suena un poco Que por aquí Había algún sitio Para meterse Y coger algo No tengo muy claro Pero me suena Pero puede ser que no Que Hostias Que nos peta la cabeza Muy bien Ah vale Vale Que está electrificado Hay que pasar ahí Rápido No quedarse ahí media hora Como yo he hecho Que soy gilipollas Vale Ya está Ost No paro Ya está Perfecto Lo raro es que le haya hecho A la primera O sea Es un poco como Increíble Vale Ahora no sé si Tenemos que bajar O subir Ah vale Directamente Clic Y para abajo Perfecto Enrocemos esto Y ahora Si no recuerdo mal Para allá Eso es Eso puede subir O bajar Pero no sé A ver Que hay abajo Porque aquí Si que puede haber Alguna cosa Si Bueno Sube Y dale a like Pero más cerca Ya está Vale Y ahora ya si Subimos para arriba Todo para arriba Todo para arriba Y me parece Que estamos ya Muy cerquita Del sitio La música De Lo has conseguido Bien Ha costado Ha costado Un poquito Por fin El Licking Brain Licking Licking Vehículo Longo Pues ya estamos aquí En el bar Del coleguita Y a ver Que nos cuenta Si no recuerdo mal Estaba un poquito Tocado El amigo Pero bueno Era majete Mira una cosa amarilla Aquí A ver si me dejan moverme Creo que si me dejan Si Y cinco parches Pues uno de vida más Tommy Hilfiger Johnny quiere mi corazón Por navidad Lo Sabías ¿Eh? Tommy Aquí estás a salvo Bob Bob Estás fatal Tío Deja El lijor de aceituna Que te sienta mal Vaya Edge lo consiguió Ven aquí cariño Nelín Parece una eternidad Menos toques Menos toques Farah No tengo recuerdos tuyos Pervertido ¿Realmente no puedes recordar Mi cara bonita? Lo siento Si eres precioso Mierda En fin Todos perdemos algo En la guerra Pero eres libre Querida Y eso es lo importante Muy bien Pues dame ropa Anda majo Me he perdido Lo primero es lo primero Ropa Vamos a liberarte De esas correas Bueno Lo que sea Pero ropa Principalmente Bueno pues vale Voy contigo Venga No me fío Eh ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? Me parece que Esa tía Me va a dar Por el culete Ese guante de ahí Es tuyo Lo rescate de tu refugio Junto a tu vistoso Traje de combate Un guante Fue una suerte Que te cogiesen En tu día libre Un guante mágico Es para Esa es Nelina Al cien por cien Muy por encima De lo que solía utilizar No lo sé Hermana Tú eres la única Que puede usarlo ¿Pero qué te han hecho? Fui al rullo gay Me dieron por el Culo Y no Como tú Tuve que quedarme Durante todo el programa Bien Te han dejado bien Te han dejado Te han dejado Te han dejado Te han dejado bastante bien Colega Bueno ¿Qué va a hacer primero? ¿Cambiarse? ¿La veremos? ¿En pelotillas? ¿O no? Pues no ¿Y el guante mágico? Ay Bob Tío Te has venido a una botella Estás para Para chopear Mal, 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 mal ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? Bueno, ahora sí Simulamos un poquito Con vaqueros y con botas Lo que se lleva ahora ¿La caza recompensas? ¿Es peligrosa? Decidida Pondrá patas arriba El eslam para atraparte No solo atraparte Cerebro de rata Ya la ha pillado Casi sin tiempo Y ya funciona Ya la ha pillado No, macho Más rápido No ha podido ser Y el negro es un inútil Esto es por ti, David Música